Hola cáncer, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati, creo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es tu lectura para el mes de julio, vamos a ver este mes de julio que te trae y desde ya te voy diciendo que este mes de julio te trae alguna sorpresa sorpresas me dice de avance, cuestiones que se mueven, que tal vez estaban un poco paradas me dice también que puedes estar recibiendo tal vez la visita o el acercamiento de alguna amistad alguna persona que resulta altamente tal vez querida para ti me habla de cambios que vienen a tu vida y que vas a tener que escoger justamente en dejar algunas cosas atrás para de alguna forma empezar como una especie de vida nueva, avances que vienen y sobre todo en los temas del trabajo, en el área profesional lo que me dice es que vienen tiempos de cambio, tiempos de éxitos, de victorias tal vez algo muy luchado, muy peleado por ti en algunos casos son propuestas de negocios, de cambio de trabajo o de realizar algunos negocios que por fin se firman sobre todo si tú estabas esperando firmas de contratos, de papeles, de ventas tiempos ya te digo muy muy beneficiosos para cáncer vamos a ver que trae cáncer que está a la búsqueda de este empleo me dice que hay una situación muy dramática contigo eso significa que vienen tiempos de felicidad el universo cree que por fin debes de ser como gratificado ahí donde tenías antes penas, dolor, de no encontrar algo el universo te tiene reservado un momento de dicha y felicidad a nivel de lo que sea el trabajo dicha y felicidad, victoria por otro lado así es que los tiempos vienen buenos mis estudiantes dicen que hay que hacer cambios sustanciales tal vez haces algún tipo de trato con tu profesor, profesora o con tus padres sobre lo que va a ser tu nueva etapa estudiantil donde se ve como que aprovecharse es mucho mejor las oportunidades de crecimiento, de expansión y de estudio a nivel de las finanzas hay dinero que puede estar viniendo me sale como una especie de dinero doloroso eso puede ser que haya algún tipo de herencia que por fin se cobra o que te enteras de que va a llegar a tus manos me dice algún trato que se hace y tal vez con gente que se encuentra un poco lejos de uno para recibir ese dinero este dinero te puede estar cambiando bastante la vida expansión, crecimiento, financiero y también puede ser por algún miembro entonces de la familia con quien pactes algo entonces ser razonable con familiares tal vez un tiempo de paseo, de viaje puede ser interesante en estos días y también de encontrarte con alguna persona o conversar con alguna persona de la familia con quien a veces tienes un poquito de recelo tal vez a veces te causa un poco de tristezas o penas pero bueno, hay que intentar de alguna forma sobrellevar estas situaciones a nivel de la casa del hogar hay posibilidad de pensar en mudanzas en cambios en el hogar y yo creo que esto te trae bastante serenidad te trae alegría de vivir yo creo que todo este mes te va a estar trayendo avances de alguna forma también felicitar a todas las personas que en el mes de julio cumplen años de cáncer tal vez por eso es que se presenta este mes como este recomenzar, esta nueva etapa a nivel de lo que es la salud la verdad es que yo te veo como realizando poco deporte y yo sí que veo como que hubiese que moverse salir a pasear, salir a caminar aunque sea salir y despejarse aunque no sea caminando y dice que esto renueva un poco tus energías y tu propio corazón a nivel de lo que sean las relaciones aquí yo veo cambios en las relaciones y que son cambios bastante provechosos hay una conversación importante con la pareja que puede ser un poquito difícil y dolorosa de entablar pero que luego va a traer que la relación avance que la relación tenga más motivación para las personas que están conociendo a alguien viendo en popa con esta relación parece ser que sí que es una persona que puede estarlo dando todo por uno y yo creo que te embarcas en esta relación para quienes están en relaciones de triángulo amoroso aquí sí, sí que hay un cariño sí que hay un amor pero es como un amor que no tiene no tiene mucha salida en el punto en el que me muestran las cosas hay algo que se va a estar discutiendo en pareja y me dicen es lo que es lo que lo único que se puede hacer no se puede hacer más en este momento ¿vale? entonces obtendrás un tipo de respuesta ante esta conversación y será lo mejor que se puede hacer en este momento entonces dijimos posibilidades de viajes posibilidades de cumplir con expectativas metas personales bonitas posibilidades de ver a gente que queremos como amigos o gente que nos resulta especial posibles visitas del extranjero ¿vale? vámonos a ver qué más nos dicen ok un tiempo muy bonito para estar con las amistades para hacer crecer estas amistades para darlo todo también para divertirse para gozar del verano gozar de salir es un tiempo que puede ser altamente productivo para cáncer y de crecimiento y expansión angelito mío espero de todo corazón que tengas un muy bonito julio nos vemos pronto bye bye